hola hola chicos y chicas hoy les voy a presentar un vídeo de cómo publicar en facebook en marketplace un producto que es prohibido como todos sabemos facebook tiene restricciones como productos de salud medicina fajas armas cortopunzantes y demás yo voy a publicar un taser que es de defensa personal entonces voy a entrar aquí voy a escoger estas fotos estas dos y las voy a publicar acá hay que tener en cuenta algo que facebook reconoce las palabras en en la descripción y en las fotos entonces como pueden ver esta foto yo la píxel de porque decía taser sí entonces antes de ello ya la había pixelado para que no se vea la letra acá en el título también es súper importante entonces vamos a escribir la palabra taser pero la vamos a escribir así con caracteres especiales para que no nos reconozcan la palabra listo taser defensa personal le podemos poner acá otra letra bueno cada quien con un carácter diferente la idea es que no se entienda la parte que se entienda pero que no diga defensa o taser como tal listo defensa personal cuando sean con o yo le pongo el cero defensa personal y pues ya hay lo que le quieran agregar listo ya es otra eso es cuestión de ustedes aparte bueno pues el precio el precio del producto la categoría yo siempre lo publicó todo en varios y me va bastante bien estado nuevo acá súper bien y aquí en la descripción vamos a poner otra ciudad una ciudad cualquiera estamos digamos que en villavicencio modificamos la ciudad listo la descripción yo tengo listo por acá por acá una conversación aquí también es súper importante la descripción que no lleve ninguna palabra de si palabras normalitas nada de salud nada de defensa personal nada de armas nada de eso porque se lo bloquean listo y listo y ya eso es todo mira y le damos siguiente pues ahí le van a le comparten pues a las ciudades a las ciudades que vayan a compartir y publica como saben acá se demora un poquito para que vean que si me la aceptan pues esperamos no sé yo acá en mi galería perdón que me entré donde no es mi galería yo había tomado el pantallazo porque ya la había hecho si entonces les voy a mostrar que si aparece mira te dice defensa personal disponible sin ninguna restricción no problema listo y pues la gente entiende para las personas que no sepan con cualquiera con las fajas con los medicamentos esos tipsitos son súper buenos y más que todo las fotos también todo lo que son marcas adidas si la foto dice adidas nike bl es pixelar las letricas que se alcance a ver la marca pero que no se vea la letra como tal y ya es efectivo entonces listo ahí les dejo el videito próximamente les voy a regalar más tips como estos vale buena noche buen día para todos chao ça va a comentar esto um un pelón